Música Pues asistir a una tal en WIT es importante para que los alumnos sepan que tienen oportunidades de trabajar a la hora de finalizar el máster y que al presentar sus candidaturas son candidaturas presentadas de forma real. Bueno, yo lo que he intentado transmitir, aparte yo creo que en ese sentido parte un poco en ventaja con el resto de mis compañeros que están en la mesa porque soy ex alumno de AE, entonces he vivido tanto la parte de la feria como alumno como ahora como empresa, representante, entonces lo que he intentado transmitir es que al final cada uno tiene que ser como es, buscarse un poco su futuro como ya he comentado, al final cada uno con las competencias que tú tienes, conocerlas muy bien y labrarte tu oportunidad, al final yo creo que las cosas surgen. Yo creo que este tipo de eventos van muy bien, por la parte de inspiración y más inspiracional y luego la parte de acción concreta, es decir, oye, pues le he dejado este currículum a esta empresa, he conocido a tal persona que me ha dicho que la semana que viene me va a recibir o va a mirar mi candidatura. Música Hemos hablado sobre los procesos de selección, es lo que un recruiter está buscando en un candidato y demás, y la verdad es que creo que hemos intentado transmitir lo que la empresa y los valores y lo que un candidato tiene que aplicar, y bueno, la verdad es que interesante, muchas preguntas, mucha gente muy proactiva y bueno, con ganas de continuar participando. Bueno, yo creo que este tipo de eventos son muy importantes para nosotros estudiantes, sobre todo internacionales, ya que te dan una idea de cómo funcionan las empresas aquí en España y te ayudan a tener una primera interacción para lo que son las posteriores entrevistas, ya sea de prácticas o laborales, y creo que esas son las actividades que la universidad tiene que fomentar y le da un valor agregado a la EAE como escuela de negocios. Estuve interesada particularmente en tres empresas que me parecieron muy buenas, y me dijeron que les envié el currículum, tuve una conversación con ellos, pude también profundizar en temas que me interesaban a mí, y me pareció muy buena o sea. La verdad es que es una pasada, tener networking, poder contactar directamente con las empresas, poder hablar con ellos, qué ofrecen, todos los programas que ofrecen, todos, la verdad que me parece increíble. Tenemos una oportunidad más grande de entregar nuestras hojas de vida, y de tener una oportunidad de encontrar práctica o un empleo ya formal en España.